Nosotros necesitamos que quede clara la cláusula gatillo para todo el año, a vida cuenta del proceso inflacionario que estamos viviendo, que lejos de detenerse, crece día a día, y un resguardo mínimo del salario es la cláusula gatillo. No estamos hablando de recuperación y estamos hablando de aumento salarial. Estamos hablando de una condición mínima y necesaria en este contexto, que es lograr una cláusula que nos actualice automáticamente el salario respecto al proceso inflacionario. ¿El 22% les convence? El 22% es superior al 20% que habíamos planteado. Lo que también dijimos es que lo habíamos pedido parte para abril, necesitamos que también esté en abril, el Consejo lo plantea para mayo, esto también consta en acta que fue un planteo nuestro. Queremos una respuesta también acerca de que el aumento sea a partir de enero y no de marzo como se está abonando. Y estas cuestiones las hemos dejado plasmadas en esta audiencia y la jueza ha definido un cuarto intermedio, a ver la cuenta que la semana que viene, una semana corta, para el próximo día 22, donde bueno, finalmente ahí sabremos si la patronal finalmente accede a nuestros planteos y nosotros iríamos a un congreso en cualquier escenario porque necesariamente tenemos que convocar un congreso para o discutir una propuesta o discutir un plan de acción. Pero en principio, Pagani, es importante resaltar esto, que se declara insuficiente lo propuesto hoy. Nosotros lo que decimos es que estamos en una negociación, en una conciliación que tenemos 20 días hábiles que finaliza el próximo miércoles, claramente si hoy no estamos llevando la propuesta a un congreso es porque entendemos que no se contemplaron algunas cuestiones y una muy importante, insisto, que es la previsibilidad para el segundo semestre. Y en ese marco, bueno, vamos a seguir negociando teniendo en cuenta que en el marco de la conciliación ninguna de las partes podemos hacer otra cosa que no sea discutir en este escenario.